Dios les bendiga amados hermanos, estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares a través de estos medios, vamos a hacer una oración y luego comenzamos Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote mi Señor por la bendición que nos das de poder Señor, llevar a través de estos medios Señor, tu palabra, que sea tu poder, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo Señor, dirigiéndonos siempre a toda verdad, a toda justicia como dice tu palabra mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús bendice cada hogar Señor, donde se han abierto Señor las pantallas para escuchar este mensaje Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú hagas lo que necesitas hacer en cada uno de nosotros Señor, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Pues estamos nuevamente mis amados hermanos hablando de lo que es entender la vida cristiana, porque le hemos puesto a entender la vida cristiana porque somos seguidores de Jesucristo, todo esto tiene, tiene, tiene orden, muchas veces dice que porque nos decimos que somos cristianos, nada más por ser seguidores de Jesucristo, no es porque sea que esta religión y que no, 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 es la mera verdad, la vida cristiana, la vida espiritual se va a llevar a cabo a menos, no menos que sea Jesucristo, de otra manera no hay forma lo que la Biblia nos dice, eso son cosas que nos encantan porque estamos hablando que dice la Biblia, entender la vida cristiana es el estilo de vida que llevamos desde que nos entregamos a Jesucristo para obedecerle, para servirle desde ese momento nosotros empezamos un estilo de vida diferente al que vivíamos antes, ahora somos seguidores de Jesucristo, entonces estamos hablando de esto porque muchas veces no, no se entiende que es lo que se hace dentro de, de una vida cuando hemos, le hemos entregado nuestra vida completamente a Dios, reconociéndolo a través de Jesucristo que fue el que vino a morir a, en la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, pero también reconociendo lo que, lo que la Biblia dice que ahora vivimos de acuerdo, nos gobiernan del reino celestial, dice que nos tomó cuando lo aceptamos, cuando pedimos perdón, cuando nos entregamos a él y nos tomó, dice y nos sentó en lugares celestiales, nos gobiernan desde el cielo mis hermanos, ya no aquí en la tierra, seguimos siendo humanos y seguimos a veces batallando, luchando, claro, pero la ayuda de su Espíritu Santo es especial, entonces estamos hablando de que somos templo del Espíritu Santo, bueno, en el tema que estamos es de la conducta cristiana, como debería de comportarse una persona que dice ser cristiana, ya hemos hablado algunas partes, hemos hablado lo que es en la carne, a veces como batallamos con las cosas del mundo y después voy a cerrar un poquito más con esto, pero estamos hablando de, de también los beneficios que tenemos mis hermanos, cuando Dios hizo Adán, lo hizo Espíritu, alma y cuerpo, y esto yo ya lo he hablado muchas veces, el Espíritu es donde cuando Dios viene a tratar con nosotros, donde se conecta con el Espíritu que Dios dio, y aun cuando el ser humano muere, dice que eso regresa a Dios, la Biblia lo dice, entonces después estamos en el alma, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, ahí es donde está el problema, y luego habla del cuerpo, este cuerpo tanto nos puede llevar hacia lo que no le agrada a Dios, como a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos puede llevar a hacer lo que Dios agrada, porque es donde está, entonces nosotros estamos viendo que somos templo del Espíritu Santo, y no solamente mis hermanos así podemos hablar de los que representamos la Iglesia de Cristo, no, individualmente cada uno somos templo del Espíritu Santo, eso dice la palabra, y por eso este versículo lo vamos a estar usando por lo que estamos hablando, 1 Corintios 6, 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestros el templo, el que está en nosotros es el Espíritu Santo, y no es de nosotros, fue enviado por Dios después de que nos arrepentimos de todo pecado, de todo aquello que hacíamos, entonces la semana pasada estábamos viendo la bendición de una alimentación nutritiva, la bendición del ejercicio, la bendición de la luz solar, la bendición del agua, la bendición del aire, estas son cosas que Dios hizo mis hermanos para que nosotros las disfrutáramos, sabemos que estamos en un tiempo hermanos, que es difícil porque a veces han venido bacterias, han venido a cosas que han dañado la humanidad por la situación de cómo se manejan las cosas, o cómo se riegan, como la comida y todo esto, entonces nosotros mis hermanos tenemos que entender, de saber siempre qué hacemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, siempre oramos por todo, todas las veces que comemos algo, pidiéndole a Dios que eso lo ayude, que sea de beneficio, que sea de sustancia buena para nuestro cuerpo, que aún oramos por aquel que no tiene, que Dios ayude, mueva a las personas que pueden ayudar a las personas que tienen hambre, entonces al hacer estas cosas nosotros estamos en las manos de Dios, y acuérdense, hemos visto lo que es el, estamos en lo que es la conducta cristiana, pero tenemos que entender por qué estoy hablando yo de esto, tenemos que entender, así como le dije, somos espíritu, alma y cuerpo tripartitos, entonces cuando estamos hablando de que estamos, nuestro cuerpo está repartido en tres partes para entenderlo mejor, nosotros tenemos que tratar todo, no nada más lo que es la vida espiritual, no nada más lo que es la vida que se sustenta, mi hermano, no sé, hasta el cuerpo que tenemos que cuidarlo, el cuerpo, la carne, esta forma que tenemos, tenemos que cuidarla, y por eso estamos hablando de esto, y cuando no cuidamos bien el templo de Dios, mis hermanos, puede suscitar cosas, si comemos mal, usted sabe estas cosas, vienen problemas físicos, enfermedades, y antes de esto hablaba de la enfermedad, muchas veces hay enfermedades genéticas, hay enfermedades que vienen por el pecado, y si todo esto, no juzgue un caso, si usted no lo entiende, no lo juzgue, porque en realidad a veces nos vemos pecando, mis hermanos, y a veces viene esa enfermedad con otro, ahora sí queremos que toda la gente nos entienda, no juzgue, porque la mera verdad Dios nos puso, no nos puso para eso, que Él se encargue si es por pecado o no es pecado, que Dios trate con la persona, esa es la bendición, pero algunos de nosotros sufrimos por la genética, mis hermanos, de que vienen esas enfermedades, y como le dije aquella vez, la doctora a mí me decía, la que a mí me ha atendido, una de ellas que me atendió, más bien dicho, que esto era genético, el problema como el diabetes, una de los problemas que a veces yo he tenido que luchar, mis hermanos, y decía, es genético, y le digo yo, pero porque nada más parece ser que dos hermanas somos las que estamos así, y ella me dijo que todos traían esa enfermedad, porque es parte de genética, pero no a todos se les desarrollaba, y le digo, me dijo, mala suerte, entonces se desarrolló, yo le digo, hermano, a través de la enfermedad yo he conocido a Dios más personalmente, y de la manera que ahora le conozco, de la manera que ahora siento la seguridad de que Dios está, mis hermanos, ahí conmigo, y que a través de esa enfermedad aún él se permanece, y él me ayuda en los momentos que ya no puedo, es como yo he conocido verdaderamente a Dios, entonces llega el momento donde yo llego a expresar y digo, si Dios me sana, no me sana, no es un problema para mí, yo le voy a servir, ¿por qué? Porque lo he conocido tan personalmente, que hermano, la verdad, la enfermedad me ha acercado a Dios, Dios, y yo le digo, yo espero mi sanidad todos los días, pero no es algo a que estoy aferrada, que si no me sana, no le sirvo, que si no me sana, yo no voy a hacer, no, nada más le pido, le suplico que me dé fuerzas para hacer lo que yo necesito hacer, es todo lo que necesito, entonces, por esa razón lo digo, porque lo he conocido de tal manera que, hermano, él es tan especial, tan maravilloso, que créeme que lo que nos rodea en el momento que viene, lo duro, lo difícil, él está con nosotros y podemos hacerla, como dicen muchos, y esa es una bendición, entonces, porque hable de la enfermedad, porque hay gente que venimos en genética, hay gente que sí puede hacer que por pecado, por estar mormonando a mis hermanos, por estar criticando, dijo el Señor, no juzguéis para que no seas juzgados, todo eso tiene un punto, mis hermanos, que tenemos que ser sabios, entonces, hay veces, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender, no hay veces, hay que entender, más bien dicho, que nuestra alimentación tiene que cambiar, hay gente, hermano, mucha de la gente que he conocido pura carne, 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 y no es, no es nada que a mí me envidia, hermano, porque yo soy feliz con lo que yo pueda comer, se lo aseguro, pero hermano, necesitamos de los vegetales, necesitamos de las frutas, necesitamos de todo esto, y esto es algo que el Señor lo hizo para que lo disfrutáramos, y aún le dije, mis hermanos, si nosotros vemos, en el libro de Levítico, o sea, nosotros nos habla, mis hermanos, nos dice, ¿qué dio Dios para que se comiera?, entonces, sería muy bueno que nosotros podamos entender esas cosas, que podamos comprender, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos?, y de lo que la Biblia habla, hermanos, de esa parte, y me parece que leímos al principio de esto, lo que habla a mis hermanos, es que el Señor les dio, dijo, de toda vegetación, era de lo que él hablaba, de la vegetación, que él creó, mis hermanos, que de ahí comieran, que ellos trataran, claro, mi hermano, después vino, y aún en el pueblo judío, mis hermanos, nosotros vemos las culturas, inclusive, ¿qué cosas ellos comen que no comen, hermano?, entonces tenemos que entender, ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros?, el capítulo once, podríamos, usted puede estudiarlos, el capítulo once, de Levíticos, y usted se puede dar cuenta que el Señor había dicho, y habla de la vegetación, entonces, nos hacen bien las lentejas, mi hermano, nos hacen bien las legumbres, nos hacen bien los frijoles, nos hacen bien, ya mucha gente, porque dice, que están en Estados Unidos, no volvió a comer frijoles, mi hermano, son una fuente muy buena para el ser humano, para el cuerpo físico, ayuda bastante lo que es la espinaca, mi hermano, todo esto, son cosas que nosotros necesitamos, entonces, ¿por qué hablar de ello?, porque tenemos que cuidar el cuerpo, este que tiene la forma, hermana, humana, y con cara, con pies y todo, ese cuerpo también lo tenemos que cuidar, porque es parte del Espíritu Santo, y ustedes se dan cuenta que la palabra, en el Nuevo Testamento, llega un momento donde, aún el Señor reprende la glotonería, mi hermano, porque aquellas culturas tenían de comer, comer, irse a vomitar, para seguir comiendo, eso es un pecado, cuando se come de más, cuando, hermano, no se está sensible a la voz del Espíritu Santo, eso es algo que es peligroso, él hizo, mi hermano, la bendición que tenemos, mis hermanos, bueno, que tienen ya muchos, así, problemas de rodillas, y tú aproveche a caminar, aproveche a hacer cosas, hermano, váyase a un parque, váyase a algún lugar, ahora, a mí me cuesta caminar por el problema de mis rodillas, pero le pongo su bendita por ahí, pero no aguanto mucho, mis hermanos, aproveche, la luz del sol, hermano, ahora nos están dando la vitamina D, porque no tenemos los rayos del sol encima de nosotros, eso es algo que Dios hizo, y lo necesitamos, el agua, cuánta gente, hermano, no toma agua, el agua, de todo esto hablamos la semana pasada, pero, aún, qué bendición es salir, hermano, y sentir ese aire fresco, por las ciudades donde ya están bien contaminados, mis hermanos, porque esto es tristeza que debemos de tener, porque hay lugares que ha sido exagerado ya la contaminación que hay por los carros, pero, la Biblia, miren, mi hermano, nos habla y nos dice que si no sabemos, 1 Corintios 3, 16 y 17, no sabéis que sois templo, o no sabes que eres templo de Dios, dice, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois santo es, es tan sagrado, es tan importante, cuando Dios manda su Espíritu Santo, después de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, Él manda su Espíritu Santo, mis hermanos, sé que nos sella, pero Él está en nosotros, y Él es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, eso es lo que dice la Biblia, entonces, no nos va a dejar hacer las cosas que no queremos nosotros, que no, perdón, debemos de hacer, entonces, mis hermanos, dice, miren lo que dice la palabra en 2 Corintios 7, 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, esto es lo que se supone que las personas que dicen que son cristianas, seguidor de Jesucristo, que ahora le obedecen nada más a Él, que ahora Él es su vida, que ahora Él es la meta, Él es el fundamento en sus vidas, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne, cuando hablamos de carne, ahí está el alma metida, y ahí está, mis hermanos, el espíritu, porque el apóstol Pablo a los tesalonicenses les manda decir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para cuando Cristo venga por su iglesia, entonces, tenemos que entender todo, estamos hablando de conducta, pero todo lo que es nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, tenemos que, mi hermano, limpiarnos de toda contaminación, que podremos decir, hermano, nosotros, si hablásemos, porque esto es algo que se pelea, se discute, mis hermanos, y yo, yo a veces digo, ¿por qué la gente no entiende? Mira, mi hermano, ¿qué es lo que yo he mirado? Te puedo decir, es ver la bendición de una vida, mi hermano, cuando Dios la tiene controlada, libre de drogas, libre de estimulantes, cuando una persona vivía en el vicio de la droga, esa es una bendición que Dios nos da cuando le conocemos, llegaron a Jesucristo, yo soy testiga ocular, mi hermano, de todas, todos estos milagros, vino la persona con vicios haciendo hasta de lo peor, ya hubo gente, hermano, que unos soyotes por la droga, ya dentro de todo esto, era algo hasta asqueroso, porque mira lo que hace un vicio, para mí, personalmente, puedo decir, cuando Jesucristo viene y hace libre la vida de alguien, mi hermano, tú no necesitas de más droga, tú eres libre, Dios te hace libre de todo esto, entonces, ¿por qué la gente que ahora dice ser cristiana está haciendo drogas? Yo no entiendo estas cosas, yo he visto, hermano, en todo lo que tengo, viviendo como hija de Dios, mis hermanos, o siendo testiga nada más de lejos, porque iba a la iglesia y no había aceptado a Jesucristo, a eso me refiero, entonces, ¿por qué yo mire todo esto? Porque ahora la gente no cree estas cosas, libre de drogas lo hace Dios, ¿por qué una persona que dice, y hay gente que hasta predica, mis hermanos, y esto es algo que es antibíblico, ¿por qué, mis hermanos, si Dios nos manda y nos dice que nos limpiemos de toda contaminación, que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté consagrado hasta la venida del Señor, ¿por qué la gente está practicando estas cosas? Para mí, déjenme decirle, no son libres, no conocen a Jesucristo como debieran de conocerlo y no están viviendo la vida cristiana, esa es una vida ficticia que ahora muchos han enseñado, ahora pueden hacer lo que les dé su gana y Dios los oye, créame mi hermano, le voy a decir Dios tiene hijos, Dios tiene hijos, Dios tiene hijos, es lo único que Él tiene, no tiene nietos, porque al nieto se le pasa hasta lo que no, y yo tengo nietos, por eso le digo ahora, ¿me duele cuando mi hija va a querer hacer algo? ¿me duele? Sí, claro, no es mi responsabilidad y ahora no me meto, por supuesto, porque no me voy a meter a hacer un daño, pero Dios no tiene nietos, que dicen, ay, le tocó más el corazón, no, 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 es que no tocó, es que ahora no es nuestra responsabilidad y ahora nos hicimos más sensibles porque, ay, nos doblaron porque el amor de un nieto es maravilloso, mis hermanos, es lo que le puede ser, es delicioso, que lo disfruta uno al máximo. Entonces, nosotros, mis hermanos, me gusta mucho la, la, la enseñanza de, el que hablan del aviador de la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, dicen que ese aviador se subió, mis hermanos, a, a su avión, uno personal, un pequeño, y dice que, que iba en su avión y cuando se dio cuenta y, y, y había un montón de ratas ahí donde estaban mis hermanos, el paracaídas, que utilizan por si falla algo en el avión, por supuesto, aviones viejos, ahora yo sé que son diferentes. Entonces, dice que cuando mira una bola de ratas ruñendo ahí donde estaba el paracaídas, y dice, que haré, que haré, que haré, y cuando él piensa, dice, me voy a subir, las ratas no soportan la, el subir más hacia arriba, van a explotar, así que cuando subió, 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 empezaron a explotar, mi hermano, y terminó, pone el problema. ¿Cuál es el problema nosotros, hermanos? La gente de hoy en día quiere vivir una vida cristiana de acuerdo a su idealismo, de acuerdo a su voluntad, y hermano, mire, es que esto es algo muy grande. Jesucristo le dijo a los seguidores, si alguno, y ahí están los discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Cuando tú y yo entendemos esto, nos negamos a lo que nos atrae, a lo que nos gusta, a lo que queremos hacer, a lo que queremos nosotros pensar, nos negamos. Primera cosa, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y hay uno de los evangelios que dice, cada día, o sea, no suelte, o sea, ¿cuál es la cruz, hermano? De negarnos, de decir, ahora voy a cargar lo que el Señor quiere que yo cargue, no lo que quiero yo cargar. Dice, y sígame. Si la gente no entiende este versículo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si usted no se niega a las cosas que a usted le gusta, usted anda en un evangelio equivocado, en un cristianismo equivocado. ¿Sabe por qué? Porque, mi hermano, yo he sido testigo de cómo Dios ha hecho libre de la drogadicción. Y te voy a decir, a mí me encanta, porque en una de las partes que yo tomé, de uno de los lugares que yo tomé parte de alguien, mi hermano, que amábamos tanto, y Dios hizo libre, a mí me enseñó el Espíritu Santo, lo pude ver, lo pude visualizar, cómo sacaba algo amarilloso, hermano, y se lo sacaba, y lo sacaba, y lo sacaba. Él no necesitó, mi hermano, de ir a un lugar para que lo ayudara. No, él, de un día, no de un día a otro, no, de un momento a otro, mis hermanos, llegó a su casa cuando él sale de la iglesia, Dios lo hace libre, sale de la iglesia, llega tirando todo el mugrero que tenía en su casa. Esas son las cosas que Dios hace. Pero al hombre le gusta volver a arrastrar. Hermano, yo creo que el cristianismo no debe de vivir bajo drogas, bajo los estimulantes. No me voy a meter con las personas, hermano, que físicamente les han hallado algo y el problema que tienen, como está la depresión. Yo siempre les digo, usted, pídale a Dios, porque Dios cuando ve nuestro grito, mi hermano, cuando ve nuestro amor, nuestra rendición a él, él hace cosas grandes. ¿Qué le puedo yo decir? Aquella ocasión, mi hermano, que a mí me tuvieron que dar medicamento por el problema de la depresión clínica, hermano, que hay una deficiencia, la llaman así aquí, una deficiencia ya mental, un problema que hay ahí ya. Entonces, esto también es genérico, mis hermanos, pero Dios hace libre. Me dieron medicamento y le dije al Señor, no sé qué me pasa, estoy sufriendo cosas que no entiendo estoy. Y yo me di cuenta que toda mi vida, desde pequeña, mi hermano, había lapsos así. Entendí hasta ese momento. Y agradecí mucho a Dios por la ayuda que me había dado sin darme cuenta. Y cuando voy le dije, Señor, todo lo que el doctor, Tú lo dirijas a hacer, yo voy a hacer. Yo cuando voy al doctor, yo no estoy esperando el que me ha necesitado, esperando de arriba. Oro, me pongo en sus manos, ayuno, cuando Dios me ha llevado a ayunar. Y cuando llegué, mi hermano, eso se descubre, me dan medicamento. Pero como al mes y algo, yo sentí control, porque sentí control y yo empecé a decirle a Dios, yo no voy a vivir con esto. Yo quiero que seas tú, que esa fue mi experiencia personal. Yo nunca voy y le digo a la gente, tire su medicamento, haga. No. Eso es experiencia personal. Es experiencia personal. No tenemos el derecho de irle a decirle a la persona, tire, haga. No, mi hermano, por favor, no haga esas cosas. Su fe le va a servir a usted. La fe de la persona que usted quiere que quite, tiene que tenerla a ella, porque es como Dios trabaja. No por su fe hacia él, no. Él tiene que creer en Dios, tiene que creer en que el Señor puede hacer libre todo eso. Entonces, cuando a mí Dios me ha hecho libre de algo, mi hermano, yo es cuando actúo. Cuando el Señor me ha enseñado, me ha llevado en cosas para aprender, ahí estoy aprendiendo y voy a hacer las cosas cuando el Señor me dirija. Porque, hermano, de críticas yo he recibido hasta lo que no. Que estoy en pecado, que estoy por la enfermedad. No me importa, porque a mí me importa qué dice Dios. Y Dios dice, ha dicho cosas tan lindas de mí y eso me encanta. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor? No. Porque, mi hermano, sin ser nada de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a aquellos que según saben mucho. Y eso es grandísimo lo que Dios hace por mí, mis hermanos. Entonces, mi experiencia personal, mis hermanos, es cuando yo a veces dejaba de tomar medicamentos, me daban unas regañas porque sí le voy a decir algo y agradezco a Dios por estar en Estados Unidos y le voy a decir por qué. Porque aquí sí cuidan a la gente, aunque esté a grande de edad, aunque sea anciana. Y yo eso lo bendigo a Dios por habernos puesto en este lugar. Nos han cuidado, nos han tratado, porque he visto en otros lugares que no cuidan, mi hermano. Ni les importa a la gente ya cuando pasa de 45, de 50. Yo eso soy testiga. Y sé el cuidado. Dios me ha hecho valorar lo que Él ha hecho en este lugar por nosotros. Bendito sea Dios por ello. Pero, mi hermano, cuando dejaba a veces medicamentos, los doctores me regañaban, hermano. Me ponían. Entonces, le dije al Señor, yo le digo, yo trato con Dios y luego voy al doctor. Esas son las cosas. Señor, yo no quiero vivir así, bajo esta droga. No quiero vivir con droga. No quiero vivir con esto. Yo quiero que tú seas. Hermano, le digo, en ese momento era un caballero, un doctor. Y le digo, doctor, yo no quiero seguir tomando esa medicina. Hermano, para la gloria de Dios, lo digo, se para bien contento y me dice, eres la primer paciente que haces estas cosas. Ellos saben que somos ministros. Ellos saben, hermano, que servimos a Dios. Y se para, me felicita. Dije, este es Dios. Entonces, es tiempo de dejar esto. Hermano, mi experiencia personal. La suya. Porque tiene que trabajar su fe. En la mía ha trabajado y no haga porque la pastora dice, no. ¿Qué tanto usted cree en Dios? Es lo que uno va a hacer, mi hermano. No puede usted hacer más. Porque si yo voy y forzo a alguien, yo me puedo ver metida a problemas hasta con la ley, hermano. Porque estoy metiéndome. No soy doctora. No soy enfermera para empezar. Y a veces tomamos lugares que no debemos. Escúcheme, por favor, esto. Porque es importante también. Porque a mí toda la gente, no, ya dejé ese mugrero. No, ya dejé acá. Se les hace muy fácil, hermano. Porque no están sufriendo lo que usted sufre. Y no saben el trato que Dios tiene con usted tampoco. Entonces, por favor, hermano, yo le aconsejo que Dios lo usa. Si Dios, usted actúe y diga, hermano, cuando en la fe Dios la mueva a usted, usted hágalo. Se puede meter en problemas. Sobre todo en Estados Unidos y en otros lugares a lo mejor no. Entonces, mis hermanos, las drogas han saturado nuestra sociedad porque ofrecen estimulación y alivio momentáneo de la tensión y el dolor. Y esto no podemos vivir así, mis hermanos. La droga afecta al cuerpo, entorpece, hermano. Y te voy a decir cuál es lo triste de todo esto. A veces las drogas, hermano, te dan, te dan por un momento. Después ya no funcionan. Después ya no. Ahora tiene que darle más y más y más. Este es el problema. Inclusive la enfermedad. Esto es así, hermano. Esto es algo muy interesante. Cuando a mi esposo, a mí nos han operado ya de algunas cosas, mis hermanos, que hemos vivido. Nos dan una droga que ayuda, que el dolor. Miren, hermano, cuando ya sentimos que aunque haya dolor, no la tomamos porque esa droga también ha venido a ser un problema para muchos pacientes que se hacen adictos. Y es un cuidado tan fuerte que hemos tenido mi esposo y yo. Simple y sencillamente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que cuidarnos. Sabemos que eso es lo dan porque estás abierto de tu vientre, de lo que han abierto. Y es bien doloroso. Claro, se necesita. Pero ya cuando uno pueda, hermano, dice, si es una taile, no sé, es un adiós. Mejor usted va quitando. Y casi siempre nos sobran pastillas por eso. Y hacemos lo que tenemos que hacer, como siempre se nos ha enseñado. Entonces, hermano, este es un problema. Sí, en el momento usted va a tomar la droga con los que son drogadictos, hermano. Pero, mi hermano, le va a dar una estimulación y un alivio momentáneo de esa tensión, de esos problemas. Los problemas, las situaciones difíciles, solamente Jesucristo nos puede ayudar con ellas. No hay droga. Y esto es algo que a mí me explota mi cabeza pensar que habiendo gente que dice conocer a Jesucristo, mis hermanos, no toman de lo que Él tiene para ellos. Hasta la fecha hay gente en la congregación que Dios nos tiene pastoreando, mis hermanos. Hay gente que vino de la drogadicción y no ha vuelto a caer en las drogas. Entonces, yo puedo ver que hay un Dios real, porque no es mi experiencia personal. Hay un Dios real, mis hermanos. Cuando les vino lo de la malilla, creo que le llaman, el Señor ahí estuvo y no los dejó, porque es lo que hace para limpiar, para limpiar. Entonces, mis hermanos, esto es lo que está haciendo la gente que ahora se dice ser iglesia de Jesucristo, pero haciendo por su parte, como dicen muchos, ayúdate que yo te ayudaré. Déjenme decirle, eso no está en la Biblia. Eso es algo que se utiliza y la gente que ignora lo que la Biblia dice. Le gusta mucho utilizar eso. No, ayúdate que yo te ayudaré. Nada. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere. Por eso mucha gente no cambia. Por eso mucha gente su conducta es igual. Porque están queriendo ellos, ellos, para que Dios. Nunca vas a llegar mejor a Jesucristo. Siempre, mano como mano, vamos a fallar. Entonces, llega que Él te transforme y no te salgas de ahí. No vuelvas al mugrero que Dios te sacó. El cristiano se haya rodeado, mi hermano, de seductoras invitaciones a usar drogas. Las investigaciones científicas también han demostrado que las drogas más populares y de efecto más suave tienden a llevar progresivamente a las drogas más poderosas que alteran en forma dramática las funciones mentales. El cristiano sabio, mi hermano, se abstendrá de todo lo que es perjudicial y usará con moderación únicamente lo que es bueno, como cuando se le opera, como cuando por alguna razón, porque a este momento ha llegado mucha gente con problemas bipolares, hermano. Entonces, haga como Dios le dirige a ser. Nosotros creemos en Dios, no en el doctor. Nosotros creemos que Dios es el que nos guarda. Entonces, si nosotros, hermano, siendo cristianos, tenemos que depender, seguidores de Jesucristo, hemos sido salvos porque en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Es lo único que hemos creído si nosotros usamos drogas, le voy a decir. Y estamos hablando de la droga de los adictos, hermano. Aparte, quiero hablar de la enfermedad. Eso es aparte para mí. Los que se drogan estando en un lugar donde dicen que son cristianos, hermano. Le voy a decir cuál ha sido su problema. Su problema ha sido que usted cree que Jesucristo ha sido capaz o Dios ha sido capaz de perdonarle a través de Jesucristo. Pero usted no ha creído que Jesucristo ha sido capaz cuando murió en la cruz del Calvario y pagó también por sus enfermedades. Los vicios son enfermedades, mi hermano. Los vicios ya entran en enfermedad porque no es algo ya que usted puede controlar, controlar. No es algo que usted ya puede retener, hacer que se quiten. No, no, no. Algo más fuerte tiene que llevarlo a salir de ahí. Gracias a Dios por todos los lugares, hermano, que ayudan a los drogadictos. Yo siempre digo, para mí es que personas que yo admiro porque son trabajos muy duros, pero es atrás de medicamentos otra vez y salen y otra vez vuelven a caer. Es muy raro alguien que ha durado. Pero cuando Jesucristo hace estas cosas, jamás de los jamás es mis hermanos. A menos que la persona se descuide espiritualmente, va a ir a caer a lo mismo. Y pues va a caer a una situación peor porque dice que vienen más de unir sobre él. El estado en el que llegó a Jesucristo va a venir a ser peor, siete veces más dice la Biblia, de lo que había sido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día, mis hermanos? Fíjese, hermano, cuando uno, cuando alguien anda, mi hermano, a través de droga, el alivio, lo que sigue, se ríe, eso es pasajero. Lo que lo estimula es pasajero. Lo que Jesucristo da, eso es perdura para siempre, mis hermanos. Entonces, yo personalmente no creo que alguien que diga ser cristiano esté bajo el uso de drogas. No lo creo. Porque eso me hace a mí, ¿cómo usted va a ir a predicarle a alguien más cuando usted es esclavo? ¿Cómo un esclavo va a ir a ser libre a otro esclavo? Jamás. No creo que esté dentro de la palabra. Y dentro de la palabra, mis hermanos, dice, dígame en la Biblia dónde dice que no debo de drogarme. La Biblia lo que nos dice es que somos templo del Espíritu de Dios, mi hermano, y aquel que destruyera el templo del Espíritu Santo, el Señor le va a destruir. Y otra cosa que leímos, ahí está empezando, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, promesas de verle, promesas de un lugar mejor allá en el cielo. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La droga es algo que le gusta a la gente, le gusta sentir su estimulación, le gusta sentir lo que alucina, pero no es algo para un cristiano. Yo sé que hay gente, hermano, de por sí. Tengo muy pocos amigos, bueno, a lo mejor los puedo contar con una mano, pueda ser. Pero esto es algo que mucha gente se molesta, pero hay que hablar lo que debemos de hablar. O sea, nadie que se droga puede ir a hablar a decirle a otra persona que Jesucristo puede hacerle libre porque a usted no le ha hecho libre. Porque a la gente que practica la drogadicción dentro de decir que es un cristiano, no creo yo esto. Y por lo que la Biblia me dice, hermano, y por lo que sé que Dios hace. En la iglesia, en la congregación donde nosotros pastoreamos, tenemos testigos o somos testigos de lo que Dios ha hecho con gente que estaba bajo la adicción de drogas. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender, hermano? Dejar nuestra vida en las manos de Jesucristo. Dejarnos, mi hermano, a que Dios haga. Porque si tú sigues ahí diciendo que conoces a Cristo, que es tu Salvador, que es tu Señor, necesitas conocerlo como el Dios que libera de toda cadena, de toda opresión, de toda cosa. Y los vicios vienen por espíritus inmundos. Si usted me crea o no me crea, no es algo que me interesa. La Biblia dice de dónde viene la maldad y de dónde viene todo aquello. Para que un espíritu se pueda saciar de estos, tiene que poseer a alguien. Imagínate que viene a ser un vicio. Imagínate decir que somos cristianos y poseídos por un vicio. Eso es imposible. El Señor dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Esta es la verdad, la palabra. La palabra trae verdad, la palabra trae. Aclara la mente. Si tú estás en un lugar que dices que eres hijo de Dios, que dices que Dios te ha dado otra oportunidad, que dices que eres cristiano, si estás drogándote, necesitas ser libre. En el nombre de Jesús. No hay nada como poder disfrutar de todo lo hermoso. La influencia que trae la droga sobre una persona, mire, eso lo puede hacer el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros. Su influencia nos mantiene. Nos lleva, vamos a decir más claro, a hacerlo bueno. No hacer cosas que van a dañar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Espero que les sea de bendición. Espero que usted se goce. Espero que usted retenga lo que Dios. Usted desecha todo esto. Pues Dios lo bendiga. Eso no es mi problema. Va a ser su problema delante de la presencia de Dios. Él lo único que dijo que iba a preparar un lugar para todos aquellos que le reconocieran como Señor y Salvador. Así es de que usted tiene la oportunidad de oír este mensaje. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Agradeciéndote la bendición que nos das de poder estar a través de estos medios, Señor. Hablando de tu palabra, Señor. Hablando de lo que es la realidad. Hablando, mi Señor, de lo que tú quieres hacer en el pueblo. Que se diga ser cristiano, seguidor de Jesucristo. Que sea tu mano poderosa sobre cada vida, sobre cada corazón. Si hay alguien que anhela, desea, está gimiéndote ahorita, Señor. Porque le haga libre de esa adicción, Señor. Líbrale, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque eso es el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdalo, Señor. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a guardarnos, a mantenernos, Señor, sin contaminación delante de tu presencia. Abre el entendimiento. Abre los oídos, Señor. Para que puedan entender lo que yo estoy hablando, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esperamos que nos acompañe el día de mañana también a las clases que tenemos para jóvenes y para los adultos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios nos concede vida. Amén. 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 Amén.